que confía en las manos misioneras para un club tan importante como es Crucero del Norte. Este desafío, como bien dije recién, es desde la moldería, o sea, es totalmente hecho en la cooperativa. Toda la producción, moldes, diseño y confección. Orié significa nosotros en guaraní, así que cuando decimos nosotros vamos a acompañar a Crucero y es un orgullo realmente. Muchas gracias. A través hoy, el momento tan especial con la gente de la cooperativa en la cual estamos presentando la indumentaria. Un día histórico de hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible porque este club nació bajo mi presidencia y construcción en el año 2013 y teníamos un sueño, un sueño grande como todo chico, de llegar a tener una participación importante en el fútbol argentino y hemos logrado cosas que ni siquiera yo me lo había propuesto cuando se inició esto de llegar a la primera división. Bueno, eso quiere decir que con esfuerzo, con compromiso, no solo si bien hicimos la parte importante que fue la fundación, la construcción, a través del acompañamiento y en eso no me voy a cansar de nombrar a una persona muy especial que hoy está presidiendo el club, que fue quien inició la fundación porque este señor que está acá, dormía en una carpa acá muy cerquita cuando se empezó a construir este club, quien tenía que cuidar, esto era por ahí, no había tanta población, el intendente me va a corroborar eso y bueno, creo que el lugar que hoy le toca merecidamente al señor Gerardo Nietzsche porque ha sido una parte importante de poder construir y parte de ese acompañamiento para poder llegar a lo que es hoy nuestra institución. Y para ello se necesitaba, por supuesto, el esfuerzo de mucha gente que después se fue sumando, pero en especial el gobierno de la provincia de Misiones, la intendencia que han acompañado en todo momento y la verdad que eso a uno lo reconforta y le daba el aliento necesario para seguir trabajando. Y bueno, lo de hoy, si bien yo hace bastante tiempo estoy alejado por cuestiones laborales que me han sucedido y estoy más tiempo ahora en Paraguay, pero no quise dejar de participar por la importancia de lo que hoy ocurría porque decíamos que en estos 15, 16 años que lleva la institución han pasado indumentarias de primer nivel a nivel internacional, la oportunidad de vestir, pero a partir del proyecto que surgió con la señora Patricia de la cooperativa ORE cuando fuimos a visitar por primera vez, la verdad, nos sentimos encantados y maravillados, pero no solo por el trabajo que hacían, sino la calidad de persona que había trabajando ahí. El proyecto que se está, por supuesto que nos entusiasmó rápidamente porque fuimos en realidad con otra idea, fuimos llevándole una propuesta de trabajo que era vestir a todo el personal que trabaja para el grupo de la empresa que ya hemos arrancado y ahí salió la posibilidad de que la indumentaria oficial sea de una marca que hoy estamos luciendo. Bueno, eso ameritaba una presentación y que nosotros lo podamos mostrar y que a su vez esto sea, no sé si un ejemplo, pero que otras empresas privadas, otros clubes misioneros sepan que no tenemos que estar recurriendo a otros lugares o marcas nacionales que por ahí tienen exigencias que no podemos cumplir. Hemos encontrado en nuestra provincia gente que lo pueda hacer de la misma calidad y sobre todas las cosas somos empresa y familia de generadores de puestos de trabajo y a través de ello estamos generando más fuente de trabajo porque eso también genera mucho trabajo y sin duda quiero permitirme quienes tengan la oportunidad de visitar y ver cómo trabajan esa gente es un trabajo excepcional como lo están haciendo y bueno, desde nuestro humilde lugar que hoy nos toca a través de la institución o desde la parte empresarial vamos a seguir apoyando para que eso siga creciendo y sobre todo generar más bienestar y más fuente de trabajo para todos los misioneros. Así que Dios quiera que esta camiseta vuelva a los grandes escenarios y a los grandes logros como ha logrado esta institución. Esta institución sin duda no merece estar hoy en un lugar que debe estar. No lo digo yo, lo dicen clubes, amigos, lo dicen las autoridades que el Crucero del Norte se ganó un lugar muy importante en el fútbol argentino y creo que el compromiso de todos ustedes por lo que me dicen sin duda es volver a la B Nacional que creo que es la categoría más linda que puede haber para jugar al fútbol. Bueno, está en manos de todos, por supuesto que vamos a estar acompañando como siempre y bueno, deseándoles lo mejor y sin duda que todo se puede. No me voy a cansar de decir que todo se puede, pero todo tiene un sacrificio, todo tiene un tiempo, todo tiene una perseverancia y por supuesto que se logra. Le traigo un saludo muy especial del doctor Oscar Herrera Huat. Él me encomendó que venga esta tarde aquí. La idea era venir, yo acompañarlo a él, no a representarlo. Y un compromiso en último momento, tuvo que viajar a Tucumán, citado por el candidato a Presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. Así que bueno, me pidió transmitir todo lo mejor. Ustedes saben que él es un hombre muy comprometido con todas las cuestiones de esta tierra colorada, será nuestro próximo gobernador. Y lo que él hace con las cooperativas de la provincia de Misiones, trascienden a través esta tarde de estas mujeres y de esta mano de obra. Creo que son 10, 12 mujeres las que están trabajando en esta cooperativa. Y también quiero decirle que hay varias cooperativas en el interior de Misiones, en el mismo sentido. Recién hablaba con la Presidenta de Oreme, comentábamos de la importancia que tiene, que una camiseta de un equipo tan trascendental como es el Crucero del Norte, sea hecha por manos misioneras. Así que vale doble. Gracias Presidente del Club por aceptar este desafío también y generar esta mano de obra a la gente nuestra, a la gente misionera. Gracias por eso. Y bueno, siempre desearle al Crucero del Norte todo lo mejor. Gracias por este semillero que está hoy aquí y que tiene gente de toda la provincia de Misiones. La verdad que es admirable la tarea que ustedes hacen, es admirable la tarea que desarrollan en este complejo deportivo, que no es solamente fútbol, sino varias disciplinas y que además, con la mutual que ustedes tienen, albergan a infinidades de familias. Amén.